La reunión tuvo como objetivo ir contando qué es lo que estamos trabajando en materia del censo, poder contestar las dudas que tenían algunos legisladores sobre cómo era el proceso, cómo era la protección de los datos, aclararles, en todo caso el INDEC lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a lograr tener un censo 2022 exitoso con datos muy robustos que ayuden a la toma de decisión y al planeamiento estratégico.